Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, yo le verá La primavera ha venido y no sé por qué has sido Entre las flores que ofreces es como la flor Piensa en este amor de princesa Eres más que citada princesa Violeta de España Tú en tierra extraña Vives al recuerdo del rey del amor Yo tuve un ruise y llor Que le digo a su ciudad Para qué quiero amor Si nadie me va a amar Ramito de violeta Me dupla en el hogar Me siento emperador El amor de violeta imperial Era un día de primavera Cuando me dice la violeta Comprime usted mis violetas Que son las fruguenas Para traerle su suerte Sus suertes y llor Pero el león A tu rincón de la lámpara ¿Dónde copia la luna ¿Dónde copia la luna tu pampara? 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 ¿Dónde copia la luna que no me puede quemar? Oye� Más que el rey del fuego En el que tiene esta fe ¡Dónde copia la luna tu pampara! ¡Dónde Copia!